El gobierno central a través de la política de inclusión social. A continuación, palabras del ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Atafú. Martín de Amazonas, señor alcalde, señores autoridades, señor presidente de la comunidad Aguajú, señor gerente de la empresa Cobra, señor funcionarios, amigos de Moyobamba, muy buenos días, muy contentos de estar esta mañana y quisiera recalcar lo que ha dicho el presidente San Martín en el sentido de que el país está creciendo de 6 a 7%, pero San Martín está creciendo más del 7%. ¿Y esto qué significa? Significa que también tenemos que hacer que merecer la energía, dar más confiabilidad al sistema. Hoy día la energía que llega a San Martín viene desde Cerro Pasco por Huánuco, por el sur, con una distancia de 460 kilómetros y además llega en 138 mil voltios, que no lo hace confiable, no lo hace seguro. Ahora, con esta línea de transmisión que se va a traer en 220 mil voltios, es decir, más que los 138, viene de Lambayeque, desde Cargoquero, atravesando Cajamarca, atravesando Amazonas por Cacle y llegando acá a Moyobamba con 400 kilómetros, con una energía mucho más confiable. Esto que significa que San Martín va a tener la oportunidad no solamente de dar mejor electrificación rural, más calidad a los pobres, sino también va a permitir el desarrollo industrial de esta zona tan importante para el país. Es por ello, es que hoy día hemos venido aquí con el señor presidente para firmar este contrato que inicia estas obras, que van a ser muy importantes no solamente para San Martín, sino también es la primera etapa, como muy bien se ha indicado, para luego continuar a Loreto, a Iquitos, vía Yurimaguas. Entonces, eso es la importancia de que hoy día nos congrega acá, y también es para decirles que como sector Energí Minas seguiremos encargando más proyectos a proinversión para que sean promovidos lo antes posible, porque nosotros queremos llegar a hacer las obras en el menor tiempo que podamos. También quisiera decirles, hermano de San Martín, y comprometer a sus alcaldes para que con sus alcaldes distritales vean sus proyectos de electrificación rural. El Ministerio de Energí Minas tiene el compromiso de asesorarlos y darles el financiamiento. Tenemos 131 millones de soles destinados a San Martín, de los cuales esperamos beneficiar y llevar luz a 150 mil paisanos nuestros que no tienen luz. De manera que le invoco a los alcaldes a trabajar y ponerse de acuerdo con la Dirección General del Ministerio para recibir todo el apoyo. También quiero decirles que nosotros estamos impulsando fuertemente el programa social del FICE para darle 16 soles de balón de gas, para la compra de balón de gas a los más pobres. Hasta el momento en todo San Martín ya están beneficiados 14 mil 500 familias, pero debemos llegar a las 30 mil. De manera que también a los alcaldes, a los gobernadores, a las comunidades, les pido que con la empresa eléctrica nos ayuden a empadronar más rápido a los beneficiados. Esto es muy importante porque también va de la mano con la entrega de cocinas, con GLP, a aquellos que tienen luz como a aquellos que no tienen luz. Entonces queremos que esto nos ayude a ustedes mismos porque tienen todo el derecho de llevar a estos beneficios. Nada más y muchísimas gracias por esta oportunidad y el Ministerio de Energía de Minas seguirá liderando los programas sociales en beneficio de los pobres. Muchas gracias. A continuación se provoca...